¡Gracias por ver el video! 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 Caminemos hacia ti, con nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los hebreos. Al lugar santo, entraban los sacerdotes todos los días para celebrar el culto, pero al lugar santísimo, entraba una vez al año el sumo sacerdote, él solo, llevando consigo sangre de animales para ofrecerla en expiación por sus propios pecados y por los del pueblo. Ahora bien, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda, que no estaba hecha por mano de hombres, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente exterior. Cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios. Y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo. Palabra de Dios Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor el Altísimo es terrible, y de toda la tierra Rey Supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende a su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende a su trono. Porque Dios es el Rey del Universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Abre, Señor, nuestros corazones para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos. Y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. San Idelfonso de Toledo, defensor de la Virgenidad de María, ruega por esta iglesia de Yucatán que tanto necesita de las vocaciones sacerdotales entregadas. Estimados hermanos, devotos de San Idelfonso de Toledo y los que lo tienen como patrono. Todo santo que veneramos en la iglesia ha respondido a un llamado que Dios le ha hecho para participar en el plan de salvación. Todo santo es continuador de la obra de Cristo Redentor. Y para hablar de San Idelfonso de Toledo, tenemos que verlo en ese contexto de su respuesta a un llamado. Y amado que el día de ayer reflexionamos con el pasaje de San Marcos, en que Jesús, después de una noche de oración, llamó a los que quiso, mostrando su libre voluntad al escoger a los que pondrían como cimiento de la iglesia para que continuaran con su misma misión. Y de manera especial dijimos que la vocación surge de la invocación, por lo que recordamos que tenemos que impulsar de corazón la oración para que no falten vocaciones en nuestra iglesia. Hoy celebramos la fiesta de este santo patrono en la capilla de nuestro seminario mayor, en el marco de las celebraciones del 270 aniversario de su fundación, haciendo memoria e infundiendo esperanza. Por eso no puede faltar en esta festividad hacer memoria de San Idelfonso, quien nacido en el año 607, respondió de un modo especial al llamado que Dios le hizo mediante modelos de santidad, pues fue sobrino de San Eugenio quien promovió su vocación al sacerdocio e inició su formación, y fue ordenado diácono por San Eladio. En esto podemos ver que San Idelfonso fue muy sensible a aquellos modelos de vida cristiana, aquellos que eran felices porque eran discípulos de Cristo, porque se configuraban con Cristo sirviendo santamente al pueblo. Cuántos retos nos plantea esta parte de la vida de San Idelfonso, pues los sacerdotes lo sabemos y lo sabemos muy bien, hemos conocido a modelos de entrega sacerdotal que Dios puso en nuestro camino para sembrar la semilla de la vocación. Cuánta responsabilidad tenemos los obispos, cuánta responsabilidad tienen los párrocos y vicarios, cuánta responsabilidad tienen los miembros del equipo formador para infundir, alentar, animar y comprometer a los jóvenes a que respondan al llamado a ser sacerdotes. Y si esa es la vocación a la que Jesús les llama, como en el caso de los seminaristas, apoyarlos a tomar muy, pero muy en serio la formación que se impulsa en este seminario. San Idelfonso, una vez ordenado, mostró gran generosidad, pues fundó con sus propios bienes conventos para religiosas. Por su sabiduría fue requerido para participar en concilios y posteriormente elegido obispo de Toledo, que como tal se distinguió por su honradez, sabiduría y santo temor de Dios hasta el año de su muerte ocurrida el 23 de enero del 667. Virtudes que también estamos llamados a vivir en esta época del tercer milenio. Pues nuestro patrono, una de las mayores glorias de la Iglesia Católica Española, honrado como doctor de la Iglesia, se distinguió por su amor a la Santísima Virgen María, especialmente defendiendo su virginidad perpetua, de tal modo que se convirtió en un defensor del dogma de la virginidad de la Virgen. Su libro, La Virgenidad Perpetua de María, está considerada como el monumento mariano más importante de la literatura patrística hispana. San Idelfonso defendió la virginidad perpetua como signo de la divinidad de Cristo. Decía, solo Dios podía ser concebido y nacer virginalmente. Ese destacar que San Idelfonso no se refiera nunca a la señora llamándola María, sino que siempre la denomina la Virgen, más aún nuestra Virgen. Le decía a los que negaban la virginidad de María, No te permito alegar que la pureza de nuestra Virgen fue maculada en el parto, que separes la integridad de la maternidad. No consiento que rompas el sello de la virginidad en el orto del que nace. No tolero que prives a la Virgen del oficio de madre, o sustraigas a la madre la plenitud de la gloria virginal. Entre otras muchas ideas. Fue tanto su amor a la Virgen que la noche del 18 de diciembre del 665, la Virgen le correspondió a su amor maternal, pues le concedió a San Idelfonso una visión en la que vio a nuestra madre sentada en la silla del obispo y rodeada de otras vírgenes. Tras hacerle una señal para que se le acercara, fijó sus ojos en él y le dijo, Tú eres mi capellán y fiel notario. Recibe esta casulla, la cual mi hijo te envía de su tesorería. A continuación, la Virgen Santísima le vistió con ella, instándole a usarla solo en los días festivos designados a su honor. Hermanos sacerdotes, seminaristas, quizás no alcancemos la altura de San Idelfonso para recibir semejante regalo como la casulla que la Virgen le dio de parte de Jesús. Pero nos debe servir como modelo de entrega y amor a la Santísima Virgen. Para nosotros los sacerdotes que celebramos cada día en la Eucaristía, al ponernos la casulla nos servirá pensar en el San Idelfonso y en pedirle a María que nos acompañe en nuestro ministerio. Hermanos seminaristas, Dios nos da regalos extras para motivarnos en la respuesta que debemos darle. Ver una imagen de San Idelfonso recibiendo la casulla de parte de la imagen les debe servir para vislumbrar el día de su ordenación, cuando le pongan su casulla por primera vez. No se los digo para que tengan una ilusión vana, sino como una motivación para responder como San Idelfonso respondió, es decir, amando mucho a la Virgen María, amen la pureza de la Santísima Virgen, pónganlo en sus objetivos más íntimos, para que como dice la carta a los hebreos que escuchamos en días pasados, sean y seamos como Cristo, el sacerdote que conviene, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos. Este es el proyecto de vida que debemos tener los que ya estamos ordenados y los que serán ordenados como fruto de la formación de este seminario. Que seamos para el pueblo ese sacerdote, ese pastor que le conviene para llegar a ser como San Ildefonso, para llegar a ser como San Felipe de Jesús, para llegar a ser como San Pablo, como San Agustín, como Sanacleto González, fijemos la mirada en Cristo, ese Cristo que hoy en el Evangelio lo presentan como loco, loco porque no predicaba ni actuaba de acuerdo con los criterios humanos. ¿Cómo puede alguien proclamar dichosos a los pobres, los enfermos, los que sufren, los que tienen hambre y sed, cuando todos, antes y ahora, deseamos la seguridad, el confort, la salud, el bienestar, todos estos bienes humanamente razonables? Este breve texto del Evangelio no nos dice nada del modo de proceder de María, la madre de Jesús. Sin duda continuaba silenciosa, meditando todo lo que veía y oía en su corazón. Pero sí nos transmite el Evangelista la reacción de otros parientes que fueron donde él para llevárselo porque pensaban que estaba mal de la cabeza y con su modo de actuar como predicador ambulante, los dejaba avergonzados enfrentándose al modo de entender y practicar la religión. Ayer como hoy, no nos gusta salirnos de nuestros esquemas, de nuestra rutina, de nuestro modo de ver las cosas, de nuestra cotidianidad. Por eso en medio de esta pandemia pensemos que la nueva normalidad tan esperada no sea precisamente esa de seguir con nuestros desgastados esquemas pastorales con nuestra rutina de horarios y compromisos que no consiguen frutos de conversión, sino que realmente le pidamos a Dios, a la Virgen María, a San Ildefonso, que nos alcancen las gracias que necesitamos para ser locos. Pero como Cristo, que nuestra convicción sea de San Pablo, como dice en su primera carta a los corintios, Dios decidió salvar a los creyentes por la proclamación de un mensaje que parece locura, porque mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado, tropiezo para los judíos y locura para los no judíos. Lo que parece locura en Dios es más sabio que todo lo humano y lo que parece debilidad en Dios es más fuerte que todo lo humano. Hagamos no la locura del mundo que no tiene ni pies ni cabeza, vivamos la locura de Cristo, la locura de los santos, estamos llamados a ir a contracorriente del mundo para llevarlo a la paz, a la armonía, a la felicidad del reino eterno. Terminamos con una preciosa oración de San Ildefonso. Te ruego, Santa Virgen, que yo posea a Jesús, aquel espíritu del que tú engendraste a Jesús, que mi alma reciba a Jesús por aquel espíritu por el que tu carne concibió al mismo Jesús, que yo pueda conocer a Jesús en virtud de aquel espíritu por el cual te fue dado a ti conocer, tener y alumbrar a Jesús. Que así sea. Gracias. 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 Oremos hermanos para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para nuestro vientre y de todas las santas iglesias. Por esta ofrendas, por esta ofrendas, por esta ofrenda que te presentamos, Señor, en la conmemoración de San Ildefonso, concede a tus fieles los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro Porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos Ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión Y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes Para que alentados por testigos tan insignes Lleguemos victoriosos al fin de la carrera Y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria Por Cristo Señor nuestro Por eso con los ángeles y arcángeles Y con la multitud de los santos Te cantamos un himno de alabanza Diciendo sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo Y en el cielo y la tierra En tu gloria Hosana, 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 Hosana En el cielo Hosana, 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 en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana, 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 en el cielo Hosana, 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 en el cielo Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso, Padre, te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado Tomó pan y dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de Él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de Él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos, este es el misterio de la fe Cristo nos redimió Cada vez que comemos de este pan Anunciamos tu muerte Señor Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya emolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen, Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y los mártires San Ildefonso de Toledo Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirme en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro arzobispo Gustavo Arzobispo auxiliar Pedro Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia Y reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispuestos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que nos ha sido dado Cantemos con fe y esperanza La oración que Jesús nos enseñó Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga Dios Venga Dios Venga tu reino Hágase Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Y perdona Nuestra sucesa Como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Padre nuestro Padre nuestro Libranos 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 de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es el poder La gloria Por siempre es el reino Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Como hijos de un mismo Padre Nos damos el signo de la paz Ordeo de Dios Que quitas El pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad de nosotros Ordeo de Dios Que quitas El pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad de nosotros Ordeo de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos Danos la paz Danos, danos Danos la paz Hermanos, este es Jesús, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, si vito que entres en casa, pero una palabra tuya estará para sanar Han transformado en el cuerpo de Cristo Vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo nos dice, todo en el comando Este es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo en persona, nos viene a liberar Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor 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 Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Salud de los enfermos Refugio de los pecadores Ayuda de los migrantes Consoladora de los afligidos Auxilio de los cristianos Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra Salva nuestra patria Y conserva nuestra fe En el ponzo de Toledo Tu piedad y erudición Te ganaron premio eterno Que el Señor te regaló Como Padre de la Iglesia Nos conduces a la luz Nos acercas a la mesa Que presides con Jesús Esperas la vida eterna Renuncias a lo demás Desde la mansión paterna Tu pan a la ambiente odas Te adoso, pastor Tu vida Dispune paz y perdón Las reglas benedictinas Encienden tu corazón Las reglas benedictinas Encienden tu corazón Y en el ponzo de Toledo Y en el ponzo de Toledo Tu piedad y erudición Te ganaron premio eterno El Señor te regaló El Señor te regaló El Señor te regaló El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Que la alegría del Señor Sea nuestra fortaleza Podemos irnos en paz Hacemos gracias a Dios Alégrate María Llena eres tú De gracia ante el Señor El Señor está contigo Mi quien eres tú Esposa de José Pides al Señor por mi María Ruegas al Señor por mi María Madre mía, madre de amor Me llevas de la mano Hacia el Señor Hacia el Señor